Estamos muy contentos, muy satisfechos con la obra que se está realizando en este momento en el barrio Porvenir en la séptima etapa, séptima y octava etapa, puesto que es un beneficio para nosotros como por las inundaciones. A mí me ha tocado dos veces, el año pasado y este año. Y hoy en día, en el trabajo que están haciendo ahora, está muy organizado, cosa que es difícil encontrar en una obra de estas. Y quiero darles las gracias a todos porque realmente ya con estos aguaceros que a veces se presentan, está uno ya más tranquilo, no está pensando que los caños y las cañerías se van a rebosar.